Cada mañana, tu vocación vuelve a levantar el vuelo. Los sueños conquistados durante tantos años de estudios, conocimientos y experiencias te impulsan a continuar el camino con una sonrisa. Sí, la sonrisa que amas renovar en el rostro de quienes confían en el infatigable trabajo de tus manos, quienes quisieran ser alas, para llegar más alto, hasta la cima de la calidad total, hasta la cumbre del bienestar y la confianza, hasta el horizonte de la perfección. Sabes que tu vocación implica un desafío constante, pero jamás sientes temor, porque cuentas con un compañero incondicional, con el cómplice más leal para expresar tu pasión por la salud dental, con el aliado que sostiene tu vuelo y te ilumina para alcanzar la plenitud. Con Bioden, recorremos el mundo para brindarte materiales insuperables y productos vanguardistas de las mejores marcas. Así, tu vocación por ayudar a los demás solo puede continuar hacia las alturas. ¡Volemos juntos! Somos Bioden. Comprendemos tu vocación y la hacemos brillar. ¡Gracias!